Y vamos a ampliar la información relacionada a esta medida de fuerza que se está anunciando desde la semana pasada por parte de los choferes de las líneas urbanas e interurbanas, colectivos de corta y media distancia. Reclamo que no tiene respuesta y por eso entendemos se llega a esta medida de fuerza. Para hablar de este tema y saber bien cuál va a ser el funcionamiento o no prestación de servicio, estamos en contacto con Sebastián Alem de UTA Santa Fe. Sebastián, gracias por atendernos. Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo te va? Bueno, primero quería cumplir con la información de servicio. ¿Cuáles son las líneas que van a cortar por 48 horas a partir de mañana? ¿A partir de qué hora? ¿Dónde están localizadas estas líneas? Porque tenemos entendido, según la información, que abarca una protesta para todo el interior del país. Así es, así es. Es una protesta, un paro en todo el interior del país, tanto para el sector urbano e interurbano. O sea, el sector urbano es lo que sería acá en la ciudad de Santa Fe, empresa ERSA, recreo y autobuses. Y por la parte de interurbano, todas aquellas provincias que se mueven de ciudad a ciudad que no pasan la provincia. En este caso, empresa continental, Shambi Campbell, recreo, Montevera, Laguna Paiva. Todas esas empresas en el día de mañana, a partir de las horas, martes 26, van a estar afectadas al paro y miércoles 27. Bueno, Sebastián, y ahora contanos, ¿por qué se llega a esta situación? Bueno, se llegó a esta situación debido a que el día jueves pasado, ya de reiteradas audiencias, que se viene dando la negativa por un tema salarial, precisamente las paritarias. Bueno, no se viene teniendo solución, al cual estamos pidiendo lo mismo que ha sacado el AMBA, la misma, o sea, por igual trabajo, igual remuneración. Y bueno, solamente ha acudido el gremio de UTA, a estar por parte de los empresarios, a la reunión. Y no así lo hizo, bueno, con Petra, que son los ministerios de transporte de las distintas provincias del país, de todo el interior. Que no se hicieron presentes, una pata muy importante en lo que respecta a las negociaciones de las paritarias. Bien, el tema es, como siempre, que afecta a la población que realmente necesita este servicio. Entendemos el reclamo, pero los perjudicados siempre son los que menos tienen, ¿no? Sí, sí, totalmente. Es como usted dice. Primero, en principal, más perjudicados son los trabajadores en el tema de lo que es salario. Y obviamente, ya no trae disculpas para todos los usuarios que necesitan, independientemente, usar el transporte público, tanto sea el urbano como el interurbano. Sí, Guillermo Bota, mi conveniente de trabajo, quiere hacerle una pregunta, Sebastián. ¿Qué tal? Buen día. Atendiendo a lo que usted decía, que el Ministerio de Trabajo no se presentó, pero bueno, tuvieron reuniones con el sector empresario. ¿Cuál es, si la hay, la respuesta de estas personas que, bueno, entendemos que de ahí sale el aumento que deberían tener ustedes? Buen día, ¿cómo le va? Sí, sí, ellos, lo que es FATAP, la Cámara Empresarial, ellos reconocen el aumento y te lo aducen de no tener los fondos para poder llevarlo a cabo. Eso es lo que ellos dicen, o sea, que no les alcanza con los subsidios que hoy se están percibiendo de parte del Estado Nacional y por la misión. Esto no hay vistas de que se modifique por ahora, ni tampoco un encuentro que haga que se levante la medida de fuerza, según entendemos. La próxima reunión es el jueves. Sí, sí, es el jueves 28 a las 11 de la mañana. Como se vienen dando las negociaciones hasta el día de hoy, es muy difícil que esto se pueda revertir. Pero bueno, somos optimistas, todavía queda todo el día de hoy. Ojalá, ojalá que haya alguna respuesta, alguna solución, alguna propuesta concreta por los trabajadores y por los usuarios. Nosotros no queremos ir al paro, solamente queremos solucionar el problema. Ah, Sebastián, o sea que hay todavía una alternativa, una esperanza de que algo ocurra hoy para levantar la medida de fuerza. Ojalá, ojalá, porque esto comienza a partir de las cero horas. El día lunes, primer día de la semana comienza hoy. Y bueno, ojalá, es lo que esperamos siempre. Somos muy estimistas. La Gusta Nacional siempre está abierta al diálogo y más para solucionar un problema que afecta a tanta gente, tanto trabajadores como usuarios. Sebastián, la semana pasada también, por un rato, realizaron una asamblea de los choferes de autobuses Santa Fe, de las líneas 4 y 14. ¿Esto ya está solucionado? Sí, sí, esto hoy lo espera la empresa para tener una reunión. Esto, déjame decirte que no era por temas paritarios, solamente era, o sea, era por unas irregularidades en algunos pagos de compañeros de esos ramales y también un parte de enfermo de un compañero que no había cobrado su sueldo. Sí, teníamos entendido eso, que estaba con parte de enfermo y por esa razón no le habían depositado los haberes y, bueno, y generó esta asamblea. Así es, así es. Bueno, eso solucionado o con un encuentro previsto para hoy como para que tampoco haya una asamblea sorpresiva que deje sin servicio a los usuarios. Exactamente, eso se va a dar en el día de ayer una reunión entre los empresarios y los delgados de esa línea. Bien. Bueno, Sebastián, esperemos que esta situación se revierta, se mejore y, bueno, y los usuarios puedan contar con este servicio tan fundamental, ¿no? Sobre todo, reiteramos, porque es una medida de fuerza que va a afectar al transporte de corta y media distancia de todo el país. Así que, bueno, estaremos a la expectativa de que ocurra todavía algo hoy para que no tengan que realizar esta medida de fuerza. Sebastián, estamos en contacto. Muchas gracias siempre por atendernos, ¿eh? Bueno, estamos en contacto. Que tengan buen día. Muchas gracias. Buen día. Sebastián Alem, de UTA Santa Fe. Bueno, explicando por qué se llega a esta decisión, a esta medida de fuerza a nivel nacional en todo el interior del país, porque es una situación diferente en Buenos Aires. Entonces, bueno, puesta a la medida de fuerza. Sí, a mí lo que me preocupa es, los empresarios dicen, bueno, estamos, reconocemos el aumento, pero no tenemos los fondos. ¿Por qué faltan las partidas o faltan aumento de los subsidios de parte de Nación y las provincias? Ahora, si las provincias o los subsidios no aumentan, aumenta el boleto, porque si ellos no tienen los fondos se va a traducir en un aumento de boleto que van a pedir y el conflicto va a seguir. Falta voluntad de las partes también. Bien, no de UTA porque, bueno, es justo el reclamo a mí y al entender, pero complica a un montón de personas, a todos, a toda la población en general. Tuvimos cuantos aumentos ya este año, vamos por el tercer aumento en muy poco tiempo, son muy elevados los costos del transporte y ahora un paro más por un nuevo reclamo y es nunca acabar. Y todavía con los inconvenientes que tienen aquellos usuarios que quieren acceder a los beneficios, ¿no?, del boleto estudiantil, del boleto, bueno, universitario como lo escuchábamos. Así que, bueno, una situación que todavía hay posibilidades de que se revierta hoy. La reunión formal sería el próximo jueves cuando ya haya pasado la medida de fuerza, pero todavía hay expectativas de que hoy algo ocurra para que esta medida de fuerza no se concrete y continuar con las negociaciones. Veremos qué pasa.